El mercado los viola, así, sin vaselina, de una. Y puede que esa posición eventualmente hubiese tenido un final positivo. Y ustedes se dicen, ay, la hubiera aguantado. Pero ¿saben qué los obligó a cerrar esa posición? Su emoción, su miedo, ese pánico que sintió. Si tú estás sufriendo por una posición, si sufres por una posición, simple, significa que tu posición es muy grande. Punto, llano. Entonces no sea garoso, no sea garosa. Posiciones pequeñitas. Yo sé que lo grande es rico, pero posiciones pequeñitas para que usted emocionalmente esté claro. No lo lleve a tomar malas decisiones. Posiciones pequeñitas. Y saben qué es lo que termina pasando? Cuando yo tengo una posición pequeñita, estoy tranquilo. Entonces puedo dejar que la estrategia funcione. Pero cuando tengo una posición muy grande y se me viene un poquitito en contra, un poquitito, empiezo a sufrir de una manera. No vale la pena ese sufrimiento porque te va a llevar a tomar decisiones impulsivas basado en lo que estás sintiendo en ese momento, en el pánico que sientes en ese momento. Porque yo sé que se siente pánico. Se siente pánico. Entonces ustedes deben tener el tamaño de su posición adecuada para que no sientan pánico. Por eso les insisto. Antes de pensar en dedicarse a esto, nunca renuncien a su fuente primaria de ingresos. Siempre tengan diversas fuentes de ingresos. Porque esto pasa mucho. Miren, hay una persona que quiero mucho de Argentina. Yo le decía constantemente, ojo con lo que estás haciendo, con los riesgos que estás tomando. Que básicamente estás arriesgando un montón. Un día de estas te sale una mal y te destruye todo el trabajo de meses y quizás de años. Y podría crecer de forma exponencial, pero deberíamos hacerlo crecer de forma lineal. Y esto lo terminé aprendiendo yo después de muchos años. Y por eso me acostumbré a que todos los años, absolutamente todos los años, yo empiezo mi cuenta con 40 mil dólares. Mi cuenta de trading la empiezo con 40 mil dólares. ¿Por qué? Porque eso me permite luchar contra mi ego. Me permite luchar contra mí mismo. Me permite luchar contra mi soberbia, mi arrogancia. Que no creer que porque sea un poquito, entonces voy a ser fuerte con el mercado. No, porque el mercado termina siendo fuerte por uno. Cuando tengo mucho dinero en la cuenta, eso me lleva también a tomar decisiones. Hablo de cuenta de trading. Miren, a mí no me da miedo tener dinero, 500 mil, un millón de dólares en cuenta de inversión. No, cuenta de trading. Que repetimos una vez más. Ojalá su cuenta de trading no represente más del 10%, exageradamente el 15% de su capital. Su cuenta de inversión, miren, tranquilos. Buenos activos, dividendos, ya el mercado se recupera. Mi cuenta de inversión llegó a estar en el 2022 44 mil dólares abajo. 44 mil dólares abajo llegó a estar en mi cuenta de inversión en el 2022. Se las mostré la semana pasada en cuanto está en el seminario de la mejor estrategia. Oiga, era cuestión de paciencia, no más. Yo no me iba a deshacer de mi sal, porque es que no tengo porquería ahí. En algún momento tuve porquería y me decís, yo tengo Apple, tengo Banco de América, tengo Ford, tengo Walmart, tengo XLP, tengo Coca-Cola, tengo Amazon, tengo Google, tengo General Motors. Tengo algunas poquitas especulativas, sí, pero poquitas especulativas. Tengo AGMC, Realty Income, 3M, un portafolio que no te pone a sufrir. Además, si me veía 44 mil dólares abajo, ustedes creen que yo estaba pensando en sufrir porque ese dinero es el para el Luis cuando tenga 60. Hoy no lo necesito, no puedo vivir con esa fluctuación del día a día. Así funciona esto. El portafolio el año pasado llegó a estar abajo el 22% y hoy con creces ha crecido y simplemente lo dejo allí. Y cuando veo la oportunidad, le meto un poncito para generar un poquito más de ingresos. Y ahora, el portafolio de trading, yo lo arranco con 40 mil dólares al año. ¿Y por qué 40? Dije, de repente, si me llega a bajar, pues no estar ahí, no sé, si lo abro con 30 y me llega a bajar, por alguna tontera que hice, y se me cae por debajo a 25, quedo limitado con los day trades. Entonces, 40, para no tener, para tener un poquito ahí de holgura. Y me acostumbre a eso. Entonces, ¿ustedes saben cuánto busco yo diariamente? Ustedes lo saben. Ustedes lo saben cuánto busco yo diariamente. Buscarle entre 50, 60, 70 dolaritos. Buscarme entre 400, 800. Hoy fueron mil dólares así, todos los días ir sumando. Y cuando me doy el cabezazo, cuando me caigo, simplemente ya, es una raspadurita, se quita uno el polvito, se sacude ahí adelante. Entonces, va uno poquito a poquito. Constante, como una gallinita recogiendo granitos. Pero ahí quieren comerse el costal de una, y se termina atragantando y se terminan vomitando. Y el mercado los viola, así, sin vaselina, de una. Y puede que esa posición eventualmente hubiese tenido un final positivo. Y ustedes dicen, ay, la hubiera aguantado. Pero ¿saben qué los obligó a cerrar esa posición? Su emoción, su miedo, ese pánico que sintió. Eso fue lo que le obligó a cerrar la posición. Entonces, cuando tienes posiciones pequeñas, no tienes ese miedo, no tienes ese pánico. Ah, bueno, pues no salió. Mañana sí sale. Es así de simple. Tengo un plan que me funciona matemáticamente. Posición pequeñita no te hace sufrir. No te va a hacer pasar mal la noche. Tranquilito. Y vas sumando todos los días. Entonces, yo escucho el típico discurso, ¿no? Ay, si le va tan bien, entonces, ¿por qué vende cursos? Es que, quiero hacerte entender que es que esto no crece de forma exponencial. Yo no voy a tomar la tontería de que entonces me fue bien un día. ¿Recuerdan la semana pasada? Ahí les mandé el video a los del Sigma Club. ¿Cómo nos fue bien? Por ahí en el, bueno, hubo varios días, ¿no? Pero, ¿te acuerdan el Black Friday cómo me fue bien? Que les mandaba, ¿cuánto terminamos? 200 dólares por posición en un ratito. Ese día, además que comenté un error, pero salió un ganador. Pero, ¿un día que te puedan hacer 3.500, 4.000 dólares? ¿Saben qué hacen la mayoría de las personas? Reinvierte, no reinvierte. Reespecula esos 3.500, 4.000 dólares. Reespecula. Ahora, no reinvierte, porque si lo invirtiera la conversación sería distinta. Reespecula. Que dice, ah, como si con un dólar me hice dos, las cuentas que hacen las personas es, ah, bueno, con 100 dólares me hago 200, con 1.000 dólares me hago 2.000, con 10.000 dólares me hago 20.000, con 100.000 dólares me hago 200.000, con un millón de dólares me hago 2 millones. Y quiero que les digan, les digan, eso no funciona así. Eso no funciona así, porque matemáticamente sí podría funcionar. Pero es que, lamentablemente, esto está lleno de personas. ¿Y las personas qué son? Emociones. ¿Ustedes qué creen? Que cuando el mercado se cayó el 35% entre febrero y marzo del 2020, ¿eso fue racionalidad? Eso fue emocionalidad. De perder, deshacerse de los activos porque se pensaba que era el fin del mundo. Hubo una emoción que te capturó, una emoción que te dijo, vende. Cuando se ven esos días de sell-off, ¿qué está pasando allí? Hay mucha emoción allí controlada. Por la perspectiva que haya, independientemente, que van a subir las tardes, hay una emoción allí controlada. Perdón, hay una emoción allí que está controlando el mercado. Entonces, lo que termina pasando es que, miren, esto se los puedo garantizar porque lo veo todos los días. Tengo una comunidad de inversionistas que me aportan y me retroalimentan todos los días. Y yo veo cómo al principio les va bien a las personas. Siempre. Les va bien. Pónganse a pensar. Entran al Sigma Club y les va bien. Oiga, bien. Una racha perfecta, victoriosa. Y dicen, no, pues miren, tenía una cuenta de 2 mil dólares. Uf, ya la llevo en 3 mil 500 en un solo mes. En dos meses, en tres meses, haciéndolos a overnight, haciéndolos intradías. Y empezaron. ¿Y cómo la llevó de 2 mil a 3 mil 500? No fue apostando la totalidad de la cuenta. Apostando la totalidad de la cuenta. Sino que fue buscando 20, 30, 40, 50 dolaritos diarios. Taca, 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 taca. Pero ¿sabes qué empieza a ocurrir? Ya te parece muy poquito. Ya te parece muy poquito. Ya eso no te sirve. Cuando si pudiéramos hacer eso de manera constante. Piénsenlo de esta manera. Tratar de sacarle a una cuenta, en promedio, porque va a haber días que se pierdan. Pero en promedio, 5 dólares diarios. 20. Pongámoslo en 20 dólares diarios. En promedio. Por los días de trading que tiene al mes. Tú fácilmente te podrías sacar el 25% de rentabilidad de esa cuenta. A los 2 mil. Entonces, ¿qué pasa? La cuenta la llevaste de 2 mil a 2 mil 500. Entonces, ya empiezas a apostar. Manejabas un Iron Condor o dos y mucho. Ponías en riesgo 100, 200 dólares de los 2 mil dólares. Bien tus stops. Empiezas con mucha disciplina. Y luego dices, no, pues ya voy a subir a 10, a 20. Y llega el día que metiste toda la cuenta ahí. Toda la cuenta la metiste ahí. Y ese día, esa posición te puso a sufrir. Esa posición hizo que perdieras en un solo día el 50% de la cuenta. Porque ya iba perdiendo. Dije, no, no quiero perder más porque voy a perder el 100% de la cuenta. Terminas perdiendo el 50% de la cuenta. Al final del día, la posición resultó ganadora. Y empiezan allí los miedos. Empiezan las angustias. Empiezan una gran cantidad de temas mentales que no te dejan operar tranquilamente. Porque además te empiezas a cargar otro problema. Ahí ya le dañes, le añades otro problema. Y es que tienes en tu cabeza que tienes que recuperar no solo los mil dólares de capital inicial, sino los 500 dólares que ya habías ganado. Entonces empiezas a jugar más fuerte todavía hasta que terminas quemando la cuenta. Por eso le digo, para mí solamente hay dos tipos de traders. Los que han quemado la cuenta y los que están por quemarla. No hay más. Si nosotros pensamos bajo esa perspectiva, es en qué momento se puede venir algo malo. En qué momento puede pasar algo malo. Si ustedes siempre pensaran en lo que puede salir mal, y no en cuánto puedo ganar, sino en lo que puedo perder, la conversación sería muy distinta. Entonces, volvamos al ejemplo, que ganaras 500 dólares mensuales con esa cuenta de 2 mil. Estoy poniendo un ejemplo optimista, pero creo que sacarle 20 dólares mensuales, perdón, 20 dólares diarios a una cuenta de 2 mil. Díganme si estoy siendo exagerado. Díganme si estoy siendo sobreoptimista. Díganme si estoy siendo poco realista. Con confianza. Repito la pregunta. ¿Ustedes creen que es posible a una cuenta de 2 mil dólares sacarle 20 dólares diarios? Si estoy siendo poco realista, tranquilos. Díganlo con confianza. Pero les digo, me anticipo a que sí es posible sacarle 2 mil dólares a una cuenta, perdón, 20 dólares a una cuenta de 2 mil dólares. Entonces, si nosotros pensáramos que podemos tomar esos 500 dólares eventuales o 400 dólares eventuales de ganancia mensual, con disciplina, y no los re-especulemos, sino que los vamos a re-invertir. ¿En qué? En acciones de dividendos, en acciones de largo plazo, en inversión como tal, en hacer el reto Ford. La conversación sería muy distinta. Muy, pero muy distinta. No estarían sufriendo tanto. No estaríamos hablando de personas que queman sus cuentas, sino personas que están haciendo crecer sus portafolios gradualmente. El reto Ford, lo repito, lo he planteado a 10 años. Pero es que cuando hablas de 10 años, miren, si yo hablara del reto Ford, de cómo conviertes mil dólares que valen las acciones de Ford, 100 acciones de Ford, en un millón de dólares, en un año, ¿saben cuántos likes, sabes cuántas reproducciones me llegarían y cuántos suscriptores tendría el canal? Así, vean, así. No me cabrían a manos llenas. Porque eso es lo que vende, ¿verdad? La ilusión. Eso es lo que vende la ilusión. Pero tú cuando le hablas a una persona de 10 años, no, hijo, venga y busca un canal que me diga lo que yo sí quiero escuchar. Por lo regular, termina siendo ilusión y mentira. Entonces, cuando vemos este asunto, miren, si usted tiene una cuenta de 2 mil dólares, para sacar 20 dólares diarios, no necesitaría más de 200. Es decir, no tiene que poner en riesgo más del 10% de la cuenta. Y como le dan un crédito, entonces termina poniendo en riesgo por ahí el 7, 8% de la cuenta. Y como usted tiene un stop, no va a poner en riesgo más del 2% de la cuenta. Simple como eso. Simple como eso. Entonces, si ustedes ven el crecimiento de forma lineal, es distinto. Sí, podría ser eventualmente exponencial en algún punto. Pero si se concentra en tener un rendimiento lineal, esta conversación no sería controlada por las emociones, sino sería controlada por la razón. Y le pasó a este amigo. Su cuenta pasó de 4 mil dólares a cerca de 30 mil dólares en un periodo de 8 meses. ¿Y qué terminó pasando? Sufriendo, perdiendo, todo el trabajo de 8 meses. ¿Para qué? Cuando habría podido, de pronto, crecer, crecer de a poco, de a poco. Quizás no tendría los 30 y pico mil de dólares, sino por ahí 15. Pero fue creciéndola poco a poco, linealmente. Y ahí se da parte del tema de la gestión de capital y de la gestión de riesgo. Luis, ¿por qué tu cuenta no es más grande? La respuesta es porque no se me da la gana. Porque no confío en mí. Es así de simple. No confío en que la emoción y el descontrol y la sin razón un día me domine. Porque somos humanos, porque somos débiles. Porque un día dije, no, aquí puede, esto está tranquilo. Y ese día dije, no, voy a meterle fuerte. Y ese día me va mal. Ese día la emoción me controla. Yo no tengo una cuenta de un millón de dólares porque no confío en mí, en lo que yo pueda hacer con ese dinero. Es así de simple. ¿Qué prefiero confiar en el Luis que tiene una cuentica de 40 mil dólares? Que la pueda hacer crecer. En ese sí confío. Entonces, ¿qué prefiero hacer? Saque dinero. Por eso les digo yo, oye, acostumbren a ser retiradores, no depositadores. Hay gente que le mete y le mete y le mete. Y me preguntan a cada rato, y ustedes son testigos porque ustedes me lo preguntan, Luis, ¿y si le meto un poquito más para recuperar? Dije, no. Siempre mi respuesta es no. Porque si usted no fue capaz con 500 dólares, menos va a ser capaz con 10 mil dólares. Va a acabar los 10 mil dólares. De a poquito se puede. Confíen en esa. ¿Qué sucede con el que ustedes pretan? Que suscríbete al canal para estar simple. Más de las mil finales diarios. Entonces, veintidós.